Senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre para presentar a nombre de las senadoras del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, un proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 13, 30 y 75 de la Ley General de Educación en materia de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria hasta por cinco minutos. Le agradezco, senadora presidenta. Una buena alimentación es la base para tener un estado óptimo de salud. Alimentarse de forma correcta y balanceada favorece el bienestar en diversos aspectos de nuestras vidas. Lamentablemente, la buena alimentación no es parte de la vida de todas las mexicanas y mexicanos, pues existen factores que fortalecen la idea de no contar con un estilo de vida saludable, como son los estereotipos de delgadez promovidos en redes sociales y la cultura de consumo de las redes sociales, provocan la construcción de un concepto estético que afecta la forma de amor propio de las personas. Los estereotipos, las emociones y los problemas psicológicos hacen que los jóvenes, las jóvenes, sean más susceptibles, llevándolos a entender que la delgadez es un requisito sin el cual las personas no pueden conseguir logros profesionales o sociales. Asimismo, se transmite la idea de que estar delgado es sinónimo de felicidad y éxito. Esto lleva a las personas a sufrir de trastornos, entre ellos trastornos de conducta alimentaria. Estos trastornos se presentan cuando una persona no recibe la ingesta calórica que su cuerpo requiere para funcionar correctamente y está directamente relacionado con el bienestar físico y mental de las mujeres y de los hombres. Entre estos trastornos se encuentran la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón y trastorno de la conducta alimentaria no especificado. En México, compañeras y compañeros senadores, se registran cada año aproximadamente 20 mil casos de anorexia y bulimia, de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud. Lo preocupante es que en el país el 25 por ciento de adolescentes padece un trastorno de la conducta alimentaria y el 10 por ciento de los afectados, menos del 10 por ciento de los afectados, se encuentra o recibe algún tratamiento. Lamentablemente, en la última década se han registrado diferentes casos de niños y niñas que a partir de los ocho años sufren de estos desórdenes alimenticios. La infancia y la adolescencia son la base del aprendizaje y crecimiento, son etapas en que se presentan una serie de cambios en los cuerpos que en algunos casos pueden representar miedo, por lo que es fundamental enseñar en los centros escolares el amor propio y cuidado de la integridad para reducir las cifras de los trastornos alimenticios. La educación sobre ellos en las aulas es una herramienta fundamental en la que nos debemos apoyar para que las jóvenes, los jóvenes, las niñas y los niños tengan información disponible que les ayude a identificar si los padecen o no. Es necesario que se concientice sobre el tema, darles el apoyo y el respaldo necesario, que sepan por supuesto que no están solos, que tienen una red de apoyo, pero que también puedan tener ayuda profesional. Por este motivo es que las y los senadores del Partido del Trabajo proponemos reformar la Ley General de Educación para que se fomente el respeto a la integridad y sano desarrollo a través de la promoción de estilos de vida saludables en los niños, las niñas y los jóvenes, priorizando la buena alimentación para prevenir trastornos de la conducta alimentaria. También para que la Secretaría de Educación establezca estilos de vida saludables que prevengan, atiendan y contrarresten estos trastornos como son, ya lo mencioné, la anorexia, la bulimia, entre otros. En el Partido del Trabajo siempre velaremos por el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes. Son ellos el porvenir y el presente de nuestro país. Y no cuidar de ellos desde etapas tempranas puede traer una serie de consecuencias graves para su futuro. Educarlos para vivir con un estilo de vida saludable es enseñarlos a amar y respetar su integridad y como consecuencia les traerá un sano desarrollo. Combatamos, compañeras y compañeros, juntos estos problemas de salud pública mediante mecanismos funcionales, una legislación actualizada y políticas públicas de manera integral. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos Primera.